Desde tierras lejanas, las historias y aventuras que nos llevan a creer sobre seres de otros mundos se conjugan en lugares donde las personas no solo eran gigantes, sino también habitaban tierras desconocidas y eran seres realmente maravillosos a los ojos de los extranjeros que por primera vez veían a estos superhumanos. Muchas culturas cuentan en sus tradiciones y leyendas que hubo un tiempo en el que los gigantes caminaron sobre la tierra. Se habla de ellos tanto en la Biblia como en el Mahabharata, igual en los textos sagrados tailandeses de Ceilán, en la mitología griega, lo mismo que en las tradiciones aztecas, egipcias, las irlandesas o vascas. El legado de esta raza quedó supuestamente reflejado en los megalitos, en los colosales túmulos del noreste de Estados Unidos y en construcciones ciclópeas como las ruinas de Balbeck de Líbano, las de Tiahuanaco, Bolivia, Sacsayhuaman de Perú. En 1911 unos buscadores de guano encontraron en una caverna de Loveloc, Nevada, un grupo de gigantes pelirrojos momificados. Los indios payutes hablaban de una antigua raza de gigantes caníbales que llamaban Siteca, a los cuales habían combatido y expulsado al monte Shanta, cerca del cual se encuentra dicha caverna. Restos similares se hallaron en el lago Humboldt. En 1923 se encontraron en el Gran Cañón, Arizona, los restos petrificados de dos gigantes de 4,5 y 5,5 metros de altura. Sin embargo, la historia de los gigantes pelirrojos había sido pasado por alto, en comparación a los gigantes patagones de Magallanes o los gigantes kinametsin de México, un sinfín de referencia hacia los seres gigantes. Y es en el estado de Nevada la historia de la guerra de los nativos payute. Contra los hombres gigantes pelirrojos pasó a ser un mito local a una realidad científica en 1924, cuando fue excavada la Cueva de Lovelock. Hubo un tiempo en el que la cueva fue conocida como la Cueva Herradura, debido a su interior en forma de U. La cueva, situada a unos 20 kilómetros al sur de la moderna ciudad de Lovelock, Nevada, es de aproximadamente 12 metros de profundidad y 18 metros de ancho. Es una cueva muy antigua de predata a los humanos en este continente. En tiempos históricos estaba debajo de un gigantesco lago interior llamado La Ontan, que cubría la mayor parte del oeste de Nevada. Los geólogos han determinado que la caverna fue formada por las corrientes del lago y la acción del oleaje. Los payutes, una tribu de indios norteamericanos originada de partes de Nevada, Utah y Arizona, le contaron a los primeros colonos blancos sobre las batallas de sus ancestros con una feroz raza de gigantes blancos de pelo rojo. Según los payutes, los gigantes ya estaban viviendo en el área. Los payutes llamaron a los gigantes, que literalmente significa comedores de tule. El tule es una planta de agua fibrosa de la que los gigantes tejían balsas para escapar de los continuos ataques de los payutes. Ellos utilizaban las balsas para navegar a través de lo que quedaba del lago Lojontán. Según los payutes, los gigantes de pelo rojo eran tan altos como de 3,5 metros y eran crueles. Ellos capturaban a los payutes y se los comían como alimento. Los payutes le contaron a los primeros colonos que después de muchos años de guerras, todas las tribus del área finalmente se unieron para deshacerse de los gigantes. Un día, mientras ellos perseguían a los pocos enemigos de pelo rojo restantes, los gigantes se escaparon y se refugiaron en una cueva. Los guerreros tribales exigieron a su enemigo que saliera y luchara, pero los gigantes se negaron rotundamente a abandonar su santuario. Los jefes tribales hicieron que los guerreros prendieran fuego a la entrada de la caverna, en un intento por forzar a los gigantes a salir de la cueva. Los pocos que salieron fueron muertos instantáneamente con andanadas de flechas. Los gigantes que se mantuvieron dentro de la cueva fueron asfixiados. Más tarde, un terremoto sacudió la región y la entrada de la cueva colapsó dejando solamente espacio suficiente para que entraran los murciélagos que hicieron de ello su hogar. Miles de años después, la cueva fue redescubierta y se encontró que estaba llena de guano de murciélago de casi tres metros de profundidad. El guano de murciélago en descomposición se convierte en salitre, el principal ingrediente de la pólvora y era más valioso, por lo que en 1911 fue creada específicamente una empresa para la explotación del guano. Al progresar la operación minera, se fueron encontrando esqueletos y fósiles. El guano se extrajo casi 13 años antes de que los arqueólogos fueran notificados acerca de los hallazgos. Desafortunadamente para entonces, muchos de los artefactos habían sido accidentalmente destruidos o simplemente desechados. Sin embargo, lo que los investigadores científicos pudieron recuperar fue asombroso. Más de 10.000 artefactos fueron desenterrados, incluyendo los restos momificados de dos gigantes de pelo rojo, una mujer de 3 metros de alto, un hombre de más de 3 metros de altura. Muchos de los artefactos pueden verse en el pequeño museo de historia natural localizado en Winemucca, Nevada. A medida que la excavación de la cueva progresaba, los arqueólogos llegaron a la ineludible conclusión que el mito payotes no era ningún mito, sino que era verdad. Lo que los condujo a darse cuenta que el descubrimiento de muchas flechas rotas que habían sido disparadas a la cueva y una capa oscura de material quemado debajo de las secciones del guano superpuesto. Entre los miles de artefactos recuperados de este sitio hay un objeto desconocido que algunos científicos están convencidos que es un calendario, una piedra con forma de rosquilla con exactamente 365 muecas talladas a lo largo de su borde exterior y 52 muecas correspondientes a lo largo del interior. Pero ese no iba a ser el capítulo final de los gigantes de pelo rojo de Nevada. En febrero y junio de 1931, los esqueletos de gran tamaño fueron encontrados en el lecho del lago seco de Humboldt, cerca de Lovelock. Uno de los esqueletos medía 8.5 metros de altura y fue más tarde descrito como habiendo sido envuelto en una tela cubierta de goma similar a la de las momias egipcias. La otra medida cerca de 3 metros de largo. Estos descubrimientos fueron realmente reveladores porque no solo fueron hallados esqueletos que sobrepasaban los 2 metros de un ser humano común por así decirlo, sino que descubrieron que los mitos no siempre son mitos. Debe haber una explicación más lógica hoy por hoy pero de hecho estos seres gigantes existieron en todo el planeta. Ahora lo extraño sería que todos estos gigantes tenían el pelo rojo. ¿Será que llevaban un gen que los hacía crecer descomunalmente? O quizás haya sido una raza excepcional y destruida por los propios humanos que no entendían por qué los iguales a nosotros eran demasiado grandes. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, comenten, denle me gusta, compartan y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.